Cansado de los incumplimientos de su EPS, el ciudadano Alberto Saúl Portilla Narváez se acercó al grupo periodístico del informativo Telesangil para denunciar los incumplimientos que le viene realizando esta empresa prestadora de salud con sus medicamentos. El año pasado tuve inconvenientes con esta EPS con la entrega de unos antibióticos que son para fortalecer y estabilizar mi aparato respiratorio, ahorita me encuentro en la misma situación, ahorita ya es peor, ¿por qué? Porque allá no dan razón, que saludía lo van a liquidar, que nos van a pasar para otras EPS y eso ya lleva casi ya dos meses y no se ve absolutamente ninguna solución a esta gran situación que nos está perjudicando no solamente a mí sino a los usuarios de la EPS. Comenta el denunciante que hace aproximadamente 15 días Inter puso una tutela contra la EPS, pero hasta el momento no ha recibido solución ni respuesta. Todavía no me la han contestado, no sé qué pase, estoy esperando contesta por medio de esa tutela, porque en realidad es doloroso, es doloroso que uno tenga que actuar de esa forma tan extravagante y a ir a actuar de una forma, eso no me gusta, pero toca porque es una obligación que tiene la EPS de solucionar entrega de medicamentos, citas médicas a los usuarios. Porque es un compromiso que ellos tienen.